Buenos días queridos televidentes, esto es Contrarreloj, prensa Agustina, el noticiero de su preferencia. El día de hoy estoy con Santino Farro, María Fernanda Lam y quien les habla, Leo Tapia. A continuación les informaremos de las últimas novedades del mundo empresarial. Los titulares del día son, los nuevos celulares plegables de Samsung han cambiado la trayectoria del mundo tecnológico. Samsung sacará a luz nuevos modelos que prometen mucho en el mercado. La caída del gigante inmobiliario chino y su impacto en el condomín mundial. Inca Koya presenta su nuevo producto, la nueva bebida Inca Power con sabor a camu camu. Mañeros, comenzando con el programa, ¿han escuchado del nuevo lanzamiento innovador de Samsung al mercado de celulares? Sí, Leo, yo he escuchado un poco sobre eso, de celulares plegables. Qué increíble, no creía que tal cosa fuera posible. Me parece que es un boom en toda tienda en la que se vende. Ciertamente sería interesante poder conocer más sobre eso. Tienes razón, esta vez Samsung se ilució en todo sentido. Digo, se le conoce mucho por sus celulares, pero mucha gente prefiere los clásicos iPhones. Esta vez creo que sí ha marcado la diferencia. Bueno, compañeros, para esto hemos realizado esta noticia, para que ustedes, evidentes, puedan saber más sobre este producto. Desde el ingreso de los celulares táctiles al mercado tecnológico, las empresas como Xiaomi, Motorola, Nokia, Huawei y Apple han conservado el clásico modelo de celular. Es verdad que algunas veces han implementado nuevas cosas en ellos, como más cámaras en un dispositivo, mayor calidad de pantalla, el modelo se ha vuelto más grande, entre otras más. Sin embargo, Samsung apareció y presentó algo distinto, un celular que cambiaría el rumbo del mercado telefónico. El Galaxy Z Flip, el primer celular plegable del mundo. Además de doblarse en dos mitades, el modelo es resistente al agua. Viene con un lápiz inteligente para los más creativos, que ayuda a realizar dibujos hasta en tres dimensiones. Puede ser utilizado con fines académicos y o recreativos. El precio rodea los 1.100 euros en Europa y en Perú se aproxima a los 5.400 soles. Lo que permite al celular doblarse es una fibra de vidrio flexible interna valorizada en 105 dólares el centímetro cuadrado, lo que también lo vuelve un celular moderno y lujoso. La innovación de productos de empresas seguirá evolucionando poco a poco de la mano con la creatividad, lo que hará que el mercado tecnológico de celulares, laptops, televisores y otros productos estén en constante crecimiento como lo ha hecho Samsung. Mi mente se niega a pensar que es el primer celular plegable del mundo. Una empresa debe haber fabricado uno antes. Me pregunto, ¿qué tan original es el nuevo producto de Samsung? ¿Acaso cambiará el rumbo del mercado tecnológico de los celulares? Pienso que Samsung triunferá con este nuevo modelo celular, sinceramente. Las ganancias que tendrá superarán las expectativas de los más analistas. Además, este nuevo logro va de la mano con su visión empresarial, que es dedicar su talento y tecnología a crear productos y servicios superiores, que contribuyen a una mejor sociedad global, mientras pone en práctica una gestión corporativa justa y transparente. Además, el mismo hecho de que la empresa opere en el sector secundario desde hace ya varias décadas, le otorga una experiencia de cómo se desenvuelven los productos recién nacidos, entre comillas, en un mercado que conocen como la palma de su mano. ¡Wow, Leo! ¡Qué interesante! Ellos sí que toman el término de innovación y hacen lo mejor de él, digo, celulares plegables. ¿Quién diría? ¿Cuál ha sido su estrategia de marketing? El marketing que han utilizado ha caído como pan para vagabundo. Con esto pretendo decir que ha sido perfecto. El video de presentación del Galaxy Z Flip ha sido alucinante, pues después de momentos oscuras aparece el celular con la característica más esperada del público, su capacidad de doblarse. Podemos decir que intentan exponer siempre el valor único de venta, ¿no? Mostrando de ambas esta calidad como marco diferenciador de sus competidores. Ya que además de exponer otros beneficios del celular, como el lápiz inteligente, su resistencia contra el agua, el producto es elegante y atractivo. Trataron de no extenderse en el precio, pues querían que fuera un canto económico con una ganancia considerable para la empresa. Es decir, después de tantos años acostumbrados a lanzamientos que repetían básicamente las mismas formas y funciones, finalmente tenemos un refrescante aire de novedad. Sinceramente, será un bombazo para Samsung. Me comunican por interno que vamos a una posta comercial para luego pasar a otra orlandicia. Máfer, estamos contigo. Compañeros, siguiendo con las noticias, es una pena que la exportación en el país ande de mal en peor. ¿Por qué dices eso, Leo? Nos enteraron, compañeros. Además de la crisis política que afecta el país y su economía, la caída de la empresa Evergrande, una inmobiliaria china está perjudicando a varios países de toda Latinoamérica y a todo el mercado global. Veamos esta noticia para poder conocer más sobre esto. La crisis de Evergrande advierte al mercado inmobiliario chino y al mundo. Las acciones del grupo inmobiliario Evergrande cayeron casi el 80% en la tercera semana de septiembre y su valor de mercado se vio disminuido en 20 mil millones de dólares en lo que va del año. Muchos de los problemas que afronta Evergrande, uno de los desarrolladores inmobiliarios más grandes de China, provienen de las últimas regulaciones impuestas al sector por el gobierno para controlar su suspensión desmedida, lo que obligó a reducir pasivos y ofrecer descuentos cada vez mayores para mantener la liquidez. Con más de 1.300 proyectos en más de 280 ciudades en China, que beneficiarían a más de 12 millones de propietarios mientras emplean a 200 mil personas, Evergrande puede jactarse de formar parte de Global 500, lo que significa que también es una de las empresas más grandes en el mundo por ingresos. La firma, con sede en la ciudad meridional china de Shenzhen, arrastra un pasivo total de más de 302 mil millones de dólares, de los cuales 37 mil se corresponden a préstamos por devolver al final del primer semestre del 2022 a 128 bancos y otras 121 instituciones, que la hacen acreedoras de otros infames títulos como el de la inmobiliaria más endeudada a nivel planetario o la mayor emisora de bonos basura de Asia. La capacidad de la compañía para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo se puso en duda, por lo que generó una crisis de liquidez que se expandió globalmente, con fuertes caídas en los índices bursátiles de todo el mundo, junto a disminuciones en los precios de las materias primas, en especial el precio del cobre y el hierro, materias estrechamente relacionadas con las actividades de la construcción, con preocupaciones sobre el comienzo de la ruptura de la burbuja inmobiliaria china, que podría desencadenar un riesgo sistemático en el sistema financiero, por lo que un menor crecimiento en la economía china tendría repercusiones negativas para el Perú. Bueno, primeramente, Beorande opera en el sector terciario y cuaternario, y opera como una empresa digital, multiindustrial y de tecnología, propietaria de desarrollos inmobiliarios, nuevas energías, servicios de redes, salud y otras industrias. La principal misión de esta empresa es construir una marga con calidad y establecer la empresa con integridad, cosa que no se observa en su estrategia comercial, ya que se encuentra equivocada. Es una de las razones por las que se encuentra en este problema. ¿Por qué dices eso? Bueno, la empresa se ha basado en deudas a corto plazo, cada vez mayores, a menudo a costos cada vez más altos, para financiar un modelo comercial que se basa en pedir dinero prestado para desarrollar propiedades y venderlas años antes de que se completen para generar efectivo de los depósitos de los compradores. Cuando los reguladores del gobierno central chino identificaron su campaña contra el apalancamiento en agosto pasado, las primeras grietas importantes comenzaron a aparecer en su negocio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que ya no pueden acumular mucha más deuda. Su objetivo organizacional este año se enfocó en bajar el pasivo, cosa que no logró. Entonces, de ahí nos preguntamos, ¿en qué medida y por qué tendría un impacto negativo la caída de una empresa china en diversos stakeholders externos? Un menor crecimiento de la economía china, aunque sea poco y con este problema no creemos que sea mínimo, tendría repercusiones negativas para el Perú y para todos los países latinoamericanos, como Bolivia o Chile, debido a significar menores exportaciones al continente asiático. El canal China-Perú es prollado comercial. Como sabemos, esta crisis es grande y ha contagio de otros mercados. Algunos canales financieros ya se ven afectados y los capitales y los flujos de inversión extranjera que llegan al Perú también podrían ser reducidos. Exacto. Como sabemos, la globalización es el proceso por el cual las economías y mercados son interdependientes entre sí y adquieren una dimensión mundial, dependientes cada vez más de los mercados externos. Aparecen grandes empresas transnacionales y monopolios, y mencionan a Nueva Grande como una de las principales. Los temores de que un colapso de esta empresa inmobiliaria pueda originar en sí un derrame financiero y coordinar el crecimiento de la estable economía china, tanto como mundial, y afectar a las diferentes stakeholders externos han hecho preocupar al mercado en todo el mundo. Mencionando a los millones de personas del mercado objetivo de la empresa como clase media, alta y baja, y las propiedades que estos mismos esperan, proveedores de material inmobiliario como Perú y los países latinoamericanos, inversionistas o empresas del mismo sector que se van a ver afectados en la bolsa. Esta compañía genera 3.8 millones de empleos indirectos y cuenta actualmente con 200.000 trabajadores. En cuanto a sus proyectos, la compañía tiene alrededor de 1.300 proyectos en 280 ciudades alrededor del mundo, principalmente en China, y ha vendido casas a 12 millones de propietarios, todos los cuales se verían afectados. ¿Por qué tendría un impacto negativo la caída de una empresa china y en otros países, o específicamente hablando del Perú? Bueno, le afectaría la perspectiva de crecimiento a nivel global, pues el sector inmobiliario, como sabemos, ha sido en los últimos años un importante motor de crecimiento para la economía de todo el mundo, así como para la subida del precio de los metales industriales. Claro, y de esto viene que Perú es un país netamente exportador. Exacto. Perú exporta metales de minerías como hierro y cobre, etc. Por ello, a pesar de que el gobierno comunista chino siempre se ha mostrado en contra de los rescates financieros, principalmente de instituciones privadas, es muy probable que siga con esto y deje colapsar a la empresa. Es decir que hay una posible salvación, ¿verdad?, gracias al gobierno chino. Sí, el gobierno chino puede resguardar el patrimonio de los ciudadanos y el de la empresa, aunque es poco probable que la caída potencial de esta empresa desencadene un riesgo sistemático tan grande como lo que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos en 2008. Igual caso de preocupación a los inversionistas y a todos los stakeholders involucrados, ya que cada vez se registran mayores caídas en el corto plazo y si no se evidencia por parte de las autoridades un mensaje que genere confianza, esto no podrá mejorar. Es interesante analizar cómo la crisis de un sistema financiero y inmobiliario debido solo a una empresa no solo influye en la economía de China, sino también en la economía mundial, afectando a países tanto como Perú, Chile y Bolivia. Nosotros, que gracias a las relaciones que tenemos de comercio con potencias como China, nos ayudan a comerciar nuestros productos y así venderlos libremente en el mercado. Como consecuencia, a Perú incluso hablamos de una baja en el PIB y las pequeñas empresas nacionales y autónomas también podrían verse afectadas por un desequilibrio económico. Bueno, esto sí que ha sido interesante. Gracias por esta mena plática. Pasamos a la última noticia del día, Inca-Cola y su nuevo sabor a Camo Camo. Esto, después del corte. Volvimos con lo último del momento. Ayer, compañeros, probé la última bebida de Inca-Cola y déjenme decirles que es muy buena presentación y sabor. Compañero Leo, todavía no la he comprado, pero digo, Inca-Cola suelva ayuno, ¿no? Claro, pero esta vez la empresa se arriesgó, presentándonos un producto con sus rasgos originales, suelo con un nuevo ingrediente, un poco más peruano y parece que está teniendo éxito. Paseamos con la siguiente noticia. Buenas tardes, compañero Leo. Me encuentro aquí, afuera de las corporaciones Lindley, donde queda la fábrica de Inca-Cola, la fábrica más grande de todo el Perú. Podemos ver a los camiones saliendo de la fábrica para ir a entregar la nueva bebida sacada por la empresa, la nueva Inca-Power, que tendrá sabor a Camu Camu, un fruto peruano muy conocido. Como todos sabemos, Inca-Cola es la bebida gasificada más vendida en todo el país, por lo que esta se ha arriesgado a sacar un sabor diferente al original, obviamente conservando la estética, el colorcito amarillo y la gasificación. Coca-Cola Company es la dueña de Inca-Cola, sin embargo, esta no interfiere en los planes empresariales de esta marca en el país. Coca-Cola Company solo se encarga de Inca-Cola en el extranjero, porque la empresa tiene toda libertad de desarrollar su marca como vea conveniente en el país. Entonces, esta nueva bebida clasificada, la Inca-Power, como dije, tendrá un sabor característico a Camu Camu, por lo que esta será una bebida más, por así decirlo, más patriota que la anterior, aunque muchos consideran ya la Inca-Cola la bebida bandera del país. Esta bebida Inca-Power tendrá un tamaño de 350 mililitros y costará 2 soles a diferencia del original que hoy en día está costando 2 soles 20 a 2 soles 50. Esta será distribuida a todos los kioscos, supermercados, mercados y grifos del país, por lo que todos podrán disfrutar su sabor. Pero de verdad la pregunta es, ¿estará a la altura del sabor original de Inca-Cola y si los consumidores aceptarán esa nueva bebida? Bueno, supongo que el tiempo lo dirá. Muchas gracias. Bueno, la serie de preguntas que se abarcan sobre este nuevo producto es, y es, fue de medida muy arriesgada por parte de Inca-Cola en sacar una nueva bebida y si esta será aceptada por sus consumidores habituales. Bueno, Inca-Cola es una empresa que no se arriesga en sacar productos que no necesita. Con su producto original siguen siendo de bebida clasificada mejor valorada y vendida del país. Sin embargo, el sacar un nuevo sabor y bebida demuestra que la empresa quiere innovar y ofrecerle un nuevo producto a sus clientes. Esta medida siento que fue un poco arriesgada ya que hace un tiempo sacó una bebida muy diferente de Inca-Cola original que fue muy rechazada. Y fue un fracaso por lo que la empresa pudo conocer al mercado y a sus propios consumidores que no le pedían una bebida diferente de original. Le pedían un sabor distinto pero que mantuviera la esencia de Inca-Cola. ¿Cómo está siendo la nueva Inca-Power? Pero la empresa esta vez dio un acierto al sacar esta bebida ¿no? Ya que como dices la empresa no se le conoce tanto por tener variedad de productos. Siento que la empresa sí dio un acierto en sacar una nueva bebida. La Inca-Power es un producto muy parecido al sabor original de Inca-Cola. Solo se añaden frutos peruanos para cambiar el sabor. La empresa va innovando cada vez más y sacando más bebidas para sus consumidores. Todo esto mencionado se ve rechazada en su misión que satisfacer a sus consumidores en todas las ocasiones de consumo de bebidas creando un valor de manera sostenida para sus accionistas produciendo y distribuyendo eficientemente bebidas de más alta calidad y de salud alimentaria. Podemos nombrar también uno de los factores de éxito la publicidad en redes y su ya gran cartera de clientes como siempre reflejando ser una marca peruana con historia de identidad. Exacto las redes sociales han ayudado a la empresa a conocer a sus clientes y qué es lo que buscan. También el contratar influencers y personas populares en las redes sociales que puedan promocionar la vida ha sido un factor importante para la popularidad tanto de la popularidad sobre línea o bajo la línea. Esto atrae más a los jóvenes que son los que usan más el internet a probar la nueva bebida porque una persona famosa lo hizo. Como tú lo mencionas hoy en día la gente se siente muy orgullosa de ser peruana algo que en el pasado no se veía mucho o no era muy habitual. Incacol ha aprovechado este movimiento de identidad para demostrar que es una bebida del Perú hasta incluso cambiando su logo. Interesante noticia gracias a todos mis compañeros por poder comentar el contexto actual de algunas empresas. Sí Leo Vicentino bueno hemos llegado al final de este noticiero. Eso es todo nos vemos como siempre el próximo sábado todas las mañanas. ¡Gracias!